Desde muy temprano en la avenida Costanera del Estrecho, en la desembocadura del río de las Minas, lugar donde la comunidad pudo apreciar equipamiento vehicular y la muestra de aviones que fueron de gran interés, en especial de los más pequeños. Posteriormente y pasado el mediodía, comenzó una exhibición aérea con aviones Twinoter, del grupo de aviación número 6, y helicópteros Bel 412, los que desarrollaron muestra de capacidades aéreas y de maniobras de rescate y extracción de fuerzas especiales, como así también la presentación de los aviones de combate F-5 Tigre III, pertenecientes al grupo de aviación número 12. Bien, interesante. Yo soy parte de esto también, así que me gusta por afición, soy piloto privado. No, me parece espectacular la muestra, está súper bonita, y lo bueno también es que tocó un lindo día. Buena, muy entretenida, fuera de lo común, entretenida sobre todo para los niños. Muy bonito, todos los años que lo hacen, lo hacen con harto público y tratan de hacerlo lo mejor posible, yo creo. Está muy bonito, nosotros no somos de acá, andamos paseando, tenemos de Curicó, está muy lindo, hermosa la presentación. De esta forma, y con el tradicional desfile conmemorativo que se desarrolló en la Plaza de Armas, Benjamín Muñoz Gamero, la Fuerza Aérea de Chile, celebró el mes del aire en la que la institución cumplió 86 años de vida.